No, nada, estudiar no, ganas y hambre. Mario Hernández cuenta con orgullo que no fue a la universidad y su éxito en los negocios se lo debía a las ganas de hacer país. Eso, la necesidad, las ganas de hacer cosas, de hacer cosas diferentes, el país es una gran oportunidad, 50 millones de habitantes, ganas y viajas por el mundo y ves que hay. En entrevista con Pulso, el empresario y el cuero no dudan decir que Colombia sí tiene oportunidades para emprender, pero también cuestiona a los jóvenes que lo que quieren es hacer todo muy fácil y lograr grandes triunfos. No, eso preguntan todos los días, pero es que quieren ser ricos en un día para comprar bobadas, hay que invertirle al negocio, hay que aprender el negocio. Hoy en día si necesitamos pasaporte, el mundo es uno solo, o sea, necesitamos estar actualizados. Se quebró la Kodak, ¿quién iba a pensar? Los negocios de los discos también, el negocio de las velas también, porque pasó a los bombillos, el negocio de los carros, los caballos y todas las carrozas también, porque pasó a los carros, eso estamos evolucionando. A la nieva empezaron en pelotos y miren dónde vamos. Don Mario tiene 81 años, es un camellador incansable, va todos los días a su fábrica ubicada en la zona industrial de Bogotá. Arrancamos que un amigo en el año 70 tenía un almacén de solo cuero en la calle 19, 490, me llamó que me lo vendía. Dije, no tengo plata, me dijo, se lo fío. Entonces le dije a mi hermano que los recibiera, los recibió y que iba de socio en la mitad. A los 3, 4 años te damos 8 tiendas y dije, necesito una fábrica, porque no encontraba el producto que yo quería. Yo quería siempre calidad, diseño, diferenciación y vender Colombia. Y lo que empezó con unas pocas personas, hoy es una compañía exitosa de más de mil personas con muchos beneficios. Tratarlos con bien, todos somos iguales, les pagamos a tiempo, pagamos lo mejor, auxilios de casa, le damos mercados todos los meses, vamos a darle auxilio a los hijos, con los útiles escolares, con todo. Compartir con la gente, los ricos son o somos muy tacaños. Si uno nace en pelota y se ve en pelota, al cajón no le echa nada. Compartamos con nuestra gente. Si compartiéramos todos en el mundo con nuestra gente, no tendríamos todos esos problemas que hay. Aquí hay gente que se vaya para otra empresa, no lo volvemos a recibir. Porque otra vez me sacaron como 20 empleados y no les pagaban el otro lado, no les daban el seguro social, no les daban nada. Y volvió otra vez, no recibimos la gente. Aquí cumplimos, les pagamos con todo y tienen que ser buenos, si no, no están. La puerta está abierta. Así como es de querido y buena gente con sus trabajadores, también es exigente porque considera que es parte del ejercicio de crecer su negocio. Sin embargo, tiene claro que para triunfar no solo se requiere de hacer plata. Uno no necesita mucho para vivir, comer no cuesta mucho, vivir no cuesta mucho. La gente quiere ganar y ganar para comprar, para mostrarle al que no tiene. La clave es invertirle al negocio, aprender bien, ser fuerte el negocio. Mire la pandemia, las empresas que no estaban fortalecidas se quebraron, entonces hay que guardar para invertir de la gente. Hay que cuidar del negocio.